muy buena gente bienvenidos de nuevo al canal os traigo una partida con car y m4 os dejo un par de fotos con sus accesorios hacía tiempo que no cogía este combo y ha salido una buena partida espero que os guste y disfrutéis un abrazo una nueva skin de jigsaw vaya el ceto vive en otro mundo el jigsaw por qué el ceto vive pues eso una arriba en la costa digo wey no tengo nada viene gente eh mira que los dos eh no me he llevado ni uno tío eh viene otro vale gracias joder gracias javi se han comido una mina chacha por donde estábamos tú y yo nada un curo eh ventana debajo está roto está roto el señor me han partido el ojete eh chacha siempre me hace eso me toca para que me mueva más lento no era para ver si venía el tío este pero no oigo pasos dejadme unas chapuelas no esto no es para armas eh gente si queremos ir a pillar armas pues vamos al parking y unas platitas también estaría muy bien rico eh vamos a ponernos un poquito de esto o a v vamos a contarnos un poquito de aquí rápido 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 negocio socio negocio socio negocio socio yo me iría a bounty eh bounty bounty no 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 va a disparar nada me cago el weá vale vale muerto el coche cuidado el coche hay dos teams eh cuidado de todo poli arriba no es que no me va a la rueda el rato lo han tirado arriba chicos lo han tirado arriba minicuarry minicuarry ha metido uno aquí 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 javi no me quedo sin bala chache no te mueras tranquilo ¿dónde está? coche 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 marcado ha batido ¿qué haces loco? no me... camión oh 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 si hay camión que por donde viene por aquí mira no por aquí mira no por aquí mira toma pitar tanto el de atrás ha batido jajaja la verdad la verdad que muy inteligente eh con un compi detrás muy bien he 예�elante que me tontaba ahí eh ni ch96 me disparan desde suplo allt ropo lo has llevado iba Reventado el de la mierda esta ¿Qué falta? ¿El del muro? Cubre el del muro Franco derecha Mierda Abatido Falta el de la izquierda Dentro del aeropuerto Me curo aquí Me disparan desde el estoraje Bueno, igual ahora sí que hay muy poco ¿Ha sido este? No ¡Mata, Javi! Madre mía, cómo has llegado a la propieta, tú Bro, bro, bro ¿Tengo gente cerca? Gente cerca, chicos Dos, 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 mínimo dos Aquí está arriba He muerto No, pero falta la squad de delante aún ¿Qué coño escucho, tío? Tiene que venir más gente Te va otro, wey No, wey no Concesionario Tío, ¿qué está pasando, tío? Concesionario hay tres, eh Cuatro, 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 cuatro De repente ha marcado cuatro y no ha marcado ninguno Pero en el campo libre no vayas por el campo libre, Dwayne, porfa. Uno ha crackeado. Joder, ¿cómo no le he dado eso, tío? Vale, lagazo. Dwayne, tito. Hay que decir fantasma a todos, ¿eh? Sí, los míos también. Sí, aquí delante ya. Hostia, en el muro he visto uno. ¿Está batiendo el muro? No, a uno cojo el truco. Vale, a ese sí. ¿Uno por aquí? ¿Te lo marco? He abatido uno, Javi. Vale, me acabo de dejar muy tibio, ¿eh? Tienes que brimbarme. Win, tienes que revivir. Dame un segundo. Te viene uno por azul, Javi. Uno por izquierda, por izquierda, Javi. Izquierda, ya. Voy a petar el coche de primera. Win, 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 Win. Win, no. Venga, me tengo que curar. ¿Colduin se sube? Vale, sí, sí, sí. Quédate la corona. Quédate la corona. Morí. ¿Quién da? ¿Abajo? ¿Están? Sí, abajo hay uno que está crackeado. Está muerto. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto el de fuera? ¿El muro lo veo? Pero casi sin más. ¿Se tira otro desde arriba? ¿Ha batido? ¿Una tienda a la izquierda? ¿Cuánto es el tío del muro? Muerto. ¿Cementerio o muro? ¿Cementerio? No lo sé, no lo sé. Me he disparado de por ahí. Es uno de 50. Tío, triple. Tiro dinero. Comprado Torres. Gemelos. Tienen que tirarse. Hay que ir a train. Madre mía. Pensamos igual, cheto, tío. Bésame. ¿Tiradme placas? Tengo una sola. Mucha gente en montaña. Los veo, los veo. Blanco. Blanco. Blanco ese de último. Falta un tío. Falta un tío. Falta otro. Falta otro. Cuarteto, cuarteto. Cuarteto es abajo a la izquierda. Ha muerto, ha batido. No puedo matarlo. Ha batido ese. Buenas. Me disparan de train arriba ya. Han pesado antes que... Han pesado más rápido. Te lo ha asustado un poco. No. Chaleco aquí. Tiro de dinero. Tiro de dinero marcado. No pillan, Javier, ahora. Tenemos aquí justo detrás de rojo, eh. Tenía fuerza vulnerante, tío, el pavo. Vamos, chache. Vamos, chache. Vámonos todos. Vamos, pa' ahí. Tendré que tomar. Tendré cargando, tío. Te va otro con izquierda ya, Javi. Izquierda ya, izquierda ya. ¡Lo tengo yo, lo tengo yo! ¡Fraqueado! Otro izquierda, otro izquierda. Me queda sin bala. Ha batido. Tío, puta escalera, esta. Se ha metido dentro otro win. Muertos. Otros, otros. Hay más, hay más. Máscara. Máscara, máscara, máscara. Tendría que salir, no más que no sale. Más barata, más barata, más barata, más barata. Lo siento. ¿Ese es dentro de zona? ¿Qué pasa? Está muerto, ¿no? Los muertos no están, pero... Ah, lul. Ahora sí. Voy a pillarme la caja. Oh, la caja. Vamos bien, vamos bien. Tengo caja de placas. Yo voy de munición. No, yo de placas estoy bien. De momento, tío, la de los bontis es felicidad, ¿eh? Felicitad. Estoy muy contento. Chache, chache. A Torres para win, si quiere. No quiero. Estaba aquí. Tengo una izquierda, eh. He visto una izquierda ahora mismo. Sacao ese. En la caja. Están pidiendo caja. A ver si puedo contarle. Ya me ha batido. Era aturdido, era aturdido. Lo siento. No, en la casa. Buenas. Ah, que nos queda uno. Ah, pues sí. ¿Tenís Stunt, chicos? Sí. Tengo caja yo, eh. Sí, sí, pues vamos a agarrarlo por detrás. Toma, suelta aquí. Por si no tenéis. No pasa nada de locos, tío. Nah, win de locos, eh. De locos. Espera tú. Pa' que nos maten ahora. Yo voy a puños, eh. Total. Recibido. Yo voy a puños, pero me he dejado la MP5, por si acaso tú. Ah, por si. Sí. Está en un edificio de estos. Es que... Sí. Mucho escondite de momento. En cualquier edificio. Ah, está ahí, lo veo. Tiene que venir, eh. Sí. Tiene que venir. Venga, venga. Está arriba. Se va por izquierda, eh. No sé si se ha tirado. ¿Se ha tirado? Le pego ese ante. Espérate, Javi. Espérate, espérate. 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 Se ha matado el solo con la granada Se ha suicidado el solo con la granada, tío No, tío, qué malo Pensé que fue a matar al chito porque se llamaba coreano, tío Qué locura, chico de partida Muy buena gente, dj, dj Te estoy cogiendo el truquito otra vez al SCAR